Hoy día voy a hablar sobre mi propio aprendizaje y las experiencias que creo que son las experiencias de todos los que han construido y van a contribuir al proyecto de traducción de Python de la documentación de Python al español o abreviado Python Docs Primero quiero decir que esta documentación, este proyecto es importante ¿Por qué es importante? Porque le va a dar acceso a la documentación de Python a todas las personas que no sepan hablar inglés o no sepan hablar inglés muy avanzado y me refiero a toda la documentación que incluye desde las guías, how to's, hasta las referencias más técnicas de las bibliotecas de Python y que es lo que hay de nuevo en cada versión de Python Y eso es un gran plus para cualquier persona que quiera aprender Python o que está usando Python y no sepa inglés Por eso es muy importante, aparte de que es oficial Y bueno, cuando me enteré de eso yo quise contribuir, pero como todas las personas creo, cuando recién van a querer contribuir a un proyecto por primera vez En el mismo sentido de que si cometías un error, ahí ya quedabas Pero no, fue todo contrario Y eso empezó desde el inicio Desde las guías y ayudas que existen ya del proyecto Ya está la guía oficial de cómo contribuir al proyecto de Python Docs Que ustedes pueden buscar y leer y es muy fácil de seguir Y también existen videos Que también para los que prefieren videos Está esa opción Que también son muy Para la gente que tenga problemas Estos videos son muy útiles Igual que la guía Y con la guía y con los videos Ya tienes una idea de cómo contribuir Ya no estás tan nervioso Y bueno, como pequeño resumen de cómo contribuir Es muy sencillo Simplemente vas al repositorio Seleccionas un issue De una traducción Que quieras Que te parezca interesante Dices que vas a traducir Y la traduces Haces un fork del repositorio Y comienzas a contribuir Hasta que Bueno, acepten tu pull request Y ya habrás contribuido A la documentación oficial de Python Y bueno Y todo eso es muy bueno En el GitHub Pero el proyecto es más que el GitHub El proyecto también es Es un grupo de Telegram Que ya tiene más de 100 miembros Que realmente muestra Que el grupo es muy social Muy activo Ya que en este grupo de Telegram Que también se pueden unir El enlace está en la misma guía de contribución Se pueden consultar a la comunidad en sí Sobre problemas técnicos Y consultas de traducciones En el sentido de Oigan grupo ¿Cómo traducirían tal frase? O ¿Cómo traducirían tal párrafo? O ¿Cómo traducirían tal término? Y siempre va a haber una persona Que en cuestión de Máximo un día Te va a responder Te va a decir Te va a decir su punto de vista Para que ya Tú saques La mejor traducción posible Y también si tienes problemas técnicos En el sentido de que Quizás no te salió bien La instalación de De unos módulos de Python O la propia herramienta De traducción Que se llama PoEdit Ahí puedes decir en el grupo ¿Cuál es tu problema? Y también va a haber una persona Que te va a ayudar En eso Y aparte de Esas consultas También se coordinan eventos Eventos como Este mismo De De la charla De De Python Dockes En el Meetup De Python México Igual se coordinan Se promocionan Cualquier tipo de charla Que tenga la opción De De promocionar El proyecto en sí Y no solo charlas También Sprints Para Que Un grupo de gente Traduzca O trate de traducir Lo más posible En determinado En un determinado rango de días Y Con esos eventos Y esas consultas Hace que el grupo Se sienta vivo Por un momento Y Pero tampoco No solo es eso También hay A veces A veces se puede hablar De eventos De términos Fuera del tema Off topic Como quizás Comida de otros países O Que es lo que más le gusta A ciertas personas Y Normal La gente es muy Es muy abierta Muy amigable Y Y Y Permiten hablar No 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 De Python En sí Aunque Igual Eso es De lo que más se habla De la documentación De Python Y También Entienden De que es una Contribución O sea De que No es necesario De que tengas Un deadline Un plazo fijo Para terminar La traducción O que O que traduzcas Un cierto determinado De entradas Por día No 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 Como contribución Tú te puedes Amar el tiempo Que quieras Siempre y cuando Lo seas constante Sí Siempre y cuando No seas constante No 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 Te van a decir Nada Y terminarás Cuando tengas que terminar A menos de que Ocurra el caso contrario De que seas Inconsistente Y ahí te van a preguntar Si es que tienes problemas Y si es que tienes problemas No pasa nada Simplemente Van a pedir que entregues Lo que has hecho Para que otra persona Retome desde ahí Pero Una vez que te liberes Ya igual Podrás traducir No No habrá ningún problema No Tampoco hay un registro De las cosas malas Que has hecho Y Y ya Y por ese sentido Es muy El grupo Es muy Es muy flexible Y si terminas Una vez que terminas Te van a dar Una revisión De tu trabajo Que hayas hecho Y ese trabajo Siempre va Va a ser Una retroalimentación Positiva Quizás Para el revisor Que cualquiera Puede ser revisor Pero el que te toque Quizás diga Bueno A mi no me gusta Tal traducción Del término Yo creo que sería mejor así O yo creo que sería mejor Tal frase De otra forma O También te levantan Observaciones No te has equivocado En un punto En En la En la sintaxis Y Cualquier cambio Es recibido Porque siempre Te lo van a hacer De una forma tal Que Que te va a dar Motivos Para Para cambiarlo O Si Si tú crees Que tu traducción Es la correcta Igual puedes discutir Y Y En la discusión Ya Se Se llega A un punto Intermedio O Se llega A una aceptación Y en El caso De que no se llegue Igual se puede hablar Por el grupo De Telegram Y Y otras personas Van a dar su opinión Pero la cosa Es de que Ninguna cosa Es fijada En piedra Y Y si así Lo fuese Igual Siempre te van a decir De la forma Más Positiva Posible Para que En vez de que Que te deprimas Que te motives Y Y También Aprendes demasiado En el mismo proceso De traducción ¿A qué me refiero Con eso? Bueno Si no sabes Git O no sabes Mucho Utilizar Git Con el Solo hecho De comenzar A traducir Y mandar Tus cambios Constantemente Al repositorio Ya Estás Practicando Git Y Esto es algo Muy Muy útil Porque no todas Las personas Del grupo Son expertas Programadores Hay 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 personas Que son Sociólogos Hay personas Que Son traductores Oficiales Pero No es necesario Ser un Programador De Python Para contribuir A la documentación De Python Basta que tengas Ganas De Aprender en el camino Y también Aprendes Mucho De Python Y no Importa De Que De Que Tu Ya Sepas Python El Mismo Hecho De La Traducción De Ciertas Bibliotecas Hace De Que Tengas Que Aprender Ciertas Funciones O Ciertas Constantes Ciertas Cosas Que Quizás No Sabías Porque La biblioteca De Python La biblioteca Estándar Es Muy Amplia Y Siempre Hay Algo Por Conocer De Este Maravilloso Lenguaje Y Si No Lo Llegas Aprender En El Peor Caso Al Menos Ya Es Consciente De Que Esa Cosa Existe Y Ya Y Y También En Ese Mismo Sentido También Aprendes Y Practicas Mucho Sobre Tu Inglés Y Términos De Computación Que También La Traducción Tampoco Es Un Proceso Muy Fácil El Solo De Traducir Ya Quizás Te Aprender Términos O Frases Que Quizás Tampoco Conocías Igual Términos De Computación De Paralelismo Sincronismo De Sistemas Operativos Igual En El De Traducción Las Vas Aprender O Te Vas A Al Vas A Estar Consciente De Eso Ya Que Como Python Es Un Lenguaje Muy Amplio Que Abarca Muchas Cosas Siempre Van A Surgir Diversos Termas Diversos Temas De Diversas Áreas De La Computación De La Programación Y En Ese Sentido Siempre Vas A A A A Y Por Todo Eso Te Das Cuenta De Que El Proyecto Es Muy Accesible Y Puede Ser Tu Primera Contribución Si Es Que Aún No Lo Has Hecho Como Es Es Grupo Sociable Activo Comprensible Que Que Realmente Es Como Todo De Python Que Entras Por El Lenguaje Y Te Quedas Por La Comunidad Simplemente Digo Eso Y Te Invito A Que Te Unas Al Proyecto Muchas Gracias Hola Gracias Por Quedas Al Final Del Video Recuerda Que Puedes Ver Más Contenido Como Este En Nuestro Canal De Todos Los Eventos A Los Que Asistimos Porque We Love Debs Y Acuérdate De Darle Like Compartir Suscribirte Y Darle La Campanita Para Que Estás Pendiente De Todo Nuestro Contenido Además Seguimos En Todas Nuestras Redes Sociales Para Que Siempre Estás Al Día Sobre Todo Lo Que Subimos Además Aquí Te dejamos Otros Videos Para Que Los Puedas Ver Gracias